Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les informo que durante este día el frente frío número 20 va a originar lluvias puntuales intensas en los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, la masa de aire polar que está impulsando este sistema va a mantener el ambiente frío a muy frío durante esta noche, con posibles heladas en entidades del norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Estamos pronosticando temperaturas de menos 5 a menos 10 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y también en el estado de Zacatecas. Hay que estar atentos porque se prevé la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en elevaciones superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar del oriente del territorio nacional. Les comento también que esta masa de aire va a mantener el evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la península de Yucatán. Para el fin de semana estamos pronosticando que el frente frío número 20 va a dejar de afectar al territorio nacional, sin embargo la masa de aire va a mantener el evento de norte en el litoral del Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la península de Yucatán. Por otra parte, tenemos la aproximación de un nuevo frente frío hacia el noroeste, por lo que va a producir rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California. Les comento también que se prevé oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y también en las costas del estado de Jalisco. Finalmente, para el Valle de México, durante este fin de semana estamos previendo que se va a mantener el ambiente matutino frío a muy frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 y 7 grados Celsius para el día sábado y para el día domingo de 6 a 8, con máximas de 19 a 21 para el sábado y el domingo de 20 a 22. No tenemos probabilidad de lluvia para este fin de semana. Reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional.